¡Es una emboscada! ¡Fuertas de la República, preparados para atacar! ¡Es un momento de gloria! ¡Han atrapado a nuestro putero y sus rayos tractores! ¡Destruidlos! ¡Liberad la nave! ¡Liberad la nave! Los cruceros son activos estratégicos. Si conseguís mantener alejados a los separatistas, causarán graves daños. ¿Estás listo? ¡Se aproximan bombarderos de la República! ¡Que estos hojalatas no se acerquen a ellos! ¡Están acabados! ¡Liberad el crucero! ¡Finalizad los rayos tractores! ¡Sigo conmigo! ¡Nuestros bombarderos han completado el ataque! ¡Equivo abatido! ¡No! 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 La nave se está deteriorando. El supero ha quedado atrapado en sus rayos tractores. Neutralizadlos. ¡No sale! ¡Se están disparando! ¡Rayos tractores críticos! ¡No aflojéis! Ese crucero ha sufrido muchos daños. ¡Defendedlo! ¡Uno menos! ¡Nada de mejoración! ¡Seguí cruzando! ¡Puesto para nosotros! Hermanos, los rayos tractores han sido desequipados. Mostradles de que son capaces los soldados que aprendan a tener un poco de respeto. Abundado vuestros terrores, pero... ¡Destruid aquí! ¡Destruid el sistema de comunicaciones! ¡Así se quedarán atrapados aquí con nosotros! ¡Que no quede ni uno! Han llegado los acorazados separatistas. Eliminad el sistema de comunicaciones. No podemos permitir que pidan recuerdo. ¡Cuidado! ¡Crucero destruido! ¡Crucero destruido! ¡Este destino ellos se buscaron! Los bombarderos han llegado. ¡Ayudadles a completar su ataque! Los bombarderos han llegado. ¡Ayudadles a completar su ataque! Los bombarderos han llegado un ¡INFELIZ QUE PIDAN RE фUERZOS! ¡Destruid su sistema de comunicaciones! Los recuerdos están de camino. Han derribado nuestros bombarderos antes de que alcanzaran su objetivo. ¡Excelente! Esos generadores proporcionan energía al sistema de comunicaciones. Destruidlos. Los bombarderos lo han conseguido. ¡Buen trabajo! Seguid destruyendo los generadores. El sistema de comunicaciones caerá por... ¡No nos vencerán! BB-8, arregla ese estabilizador. ¡Tengo uno a mis seis! Sistema de comunicaciones destruido. Eliminemos los cazas enemigos antes de atacar el núcleo de la nave. Solo queda un crucero. ¡Vamos! Su nave tiene un fallo estructural. Si destruimos la torre de control, las compuertas se abrirán y el reactor quedará expuesto. ¡Vamos! Su nave tiene un fallo estructural. Si destruimos la torre de control, las compuertas se abrirán y el reactor quedará expuesto. ¡Yep! ¡Hemos perdido los cruceros, pero aún podemos ganar la batalla! ¡Vamos! 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 ¡Hasta siempre! ¡Seguidas! ¡Con puertas abiertas! ¡El reactor está expuesto! ¡Atacadlo con todo antes de que cochigan reactivar los espudos! ¡Se aproximan los parteros de la República! ¡Escoltadlos hasta el objetivo! ¡Bombardeo realizado con éxito! ¡Bien hecho! ¡Escudos reactivados! ¡Salid de ahí! ¡Las puertas se cerrarán en cuestión de segundos! ¡Tenemos que atacar de nuevo la torre de control! ¡No desesperes! ¡No desesperes! ¡Sí! ¡No desesperes! ¡Me disparan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!